Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 23 de junio, que gusto saludarte amigo oyente. Quiero compartir contigo la meditación entre Escila y Caribdis, Gálatas 4.28 nos dice. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El origen del dicho entre la espada y la pared relacionado con una situación límite y sin salida aparente. Tiene que ver con la lucha de espadachines. Sin embargo, parece que evolucionó a partir de una historia muy antigua relacionada con la mitología griega. Tenemos que situarnos en el estrecho de Mesina, que separa Italia con Grecia, según la leyenda. En ese punto, considerado muy peligroso para la navegación, habitaban dos monstruos, Escila y Caribdis. Uno a cada lado del estrecho. Escila era un monstruo de siete cabezas. Caribdis tragaba enormes cantidades de agua, generando inmensos remolinos en el mar que causaba estragos entre los navegantes. Los barcos trataban de evitarlos alejándose al máximo posible de uno y de otro, pero los extremos del estrecho estaban tan cercanos entre sí que no podían evitar pasar muy cerca de ambos. Esta situación dio lugar a que se empezara a utilizar la frase entre Escila y Caribdis, que luego fue mutando hasta llegar a la que conocemos actualmente, entre la espada y la pared. Algunos cristianos deleitados por lo que Jesús hizo en el Calvario por nuestra salvación, se cruzan de brazos diciendo que no hay nada que podamos hacer. ¿Solamente debemos creer? Razonaban bien, ya que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Así que llegan a convertirse en nada, más que en espectadores, reclamando la salvación, pero nunca llegan a ser participantes. Así que, al tratar de evitar el monstruo de la salvación, por las obras, son conducidos al remolino de la desobediencia. Por otro lado, hay cristianos que no han captado lo que Jesús ha hecho por ellos, y lo adecuado del sacrificio en la cruz. Piensan que, de alguna manera, pueden ganar la salvación. Hacen peregrinaciones, penitencias, obras, esperando que Dios de alguna manera se convenza de su sinceridad y finalmente le salve. Isaac fue el hijo de la promesa de Dios y de la fe de Abraham, pues creyó en la promesa de Dios cuando su cumplimiento parecía humanamente imposible. Esa fe lleva a una conducta dependiente y una experiencia obediente. La actitud de Abraham de estar dispuesto a dar a su hijo para ser sacrificado, nos enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios. Por severos y crueles que parezcan, y enseña a los hijos a someterse enteramente a su padre y a Dios. Por la obediencia de Abraham, se nos enseña que nada es demasiado precioso para darlo a Dios. Conducción del Niño, página 209. Cuidado con los peligros extremos de pretender salvarnos por nosotros mismos, a pesar que nada tenemos que hacer. No obedecemos para salvarnos, sino porque somos salvos. El hijo de la promesa es un hijo de fe que obedece por amor. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana. Su gracia es suficiente.